La oportunidad de seguir conociendo candidatos en la linta de Juntos y además en el quinto lugar está, bueno, yo lo conozco de hace muchísimos años, yo le digo Mandy, pero es Armando Barilá, hombre que trabaja en el hospital, a lo mejor muy conocido también por la función, porque, digamos, uno le dice que es el chofer de la ambulancia, pero realmente Mandy está preparado para cualquier tipo de accidente, es camillero, yo no sé cuál es el nombre que realmente corresponde, pero es un profesional del tema, así que bueno, lo voy a saludar como corresponde, Armando Barilá, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Pablo, a toda la mesa y a la audiencia, por supuesto. Bien, y ahora sigo Mandy, porque si no, no me va a salir. Bueno, Mandy, decir la función que venís cumpliendo en el hospital hace muchos años, ¿cuál es? Bueno, yo me desempeño en el hospital municipal Pedro Ecai hace 23 años exactamente, y mi función es la que muchos llaman chofer de ambulancia, mal llamada así, porque son conductores de vehículos de emergencia, esa sería la palabra exacta. Bien, bien, por eso lo pregunté, ¿viste? Uno lo conoce comúnmente en lo popular, pero además, la otra vez hablábamos de la especialización que se tiene, sobre todo cuando se da algún tipo de accidentes, el conocimiento para trabajar con la víctima, ¿no? Es una cuestión bastante delicada y que va más allá de solo manejar el vehículo. Sí, por supuesto. Nosotros estamos capacitados y nos han capacitado para hacer cualquier tipo de función, acompañar al enfermero, al médico, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias siempre. No solo es manejar, bueno, apuntalar a la víctima, contenerla, son muchos temas cuando hay un siniestro o lo que sea. Por ahí se ha dicho, Mandy, se ha dicho que en algún momento, no digo ahora en este último tiempo, sino te pregunto durante todos estos años de trabajo que tenés, muchas veces tenés cruzado yendo a Vía Blanca para hacer los traslados, pero mucho tiempo se dijo que a veces la ambulancia salía solo con ustedes. ¿Te pasó eso de cierto que a veces saliste sin enfermero, sin médico? No, nunca, nunca. Siempre la ambulancia, sale el chofer, el enfermero. En caso de mucha urgencia, se sale con el médico. Ahora, eso es lo que requiere el traslado, por ejemplo a Vía Blanca. Si el paciente no requiere un médico, está el enfermero y vamos nosotros. Y cuando hacemos larga distancia, más de 500 kilómetros, vamos dos choferes. Bien, perfecto. Más o menos para conocer la historia. Yo veía que en las derivaciones de IPROS, te ponen ahí con médico, con enfermero, según lo que necesita el paciente, se va acomodando para el servicio que se contrata, ¿no? Porque hay un servicio que ya tiene la obra social. Y digo, en este caso, cuando se hacen las derivaciones, según el grado de riesgo que se pueda tener, comúnmente vamos a Vía Blanca, pero como vos decías, por ahí nos toca, hemos ido a Buenos Aires. Hemos ido, me hago parte, ¿no? O también a La Plata, para Instituto del Quemado, algún tipo. Yo la otra vez estaba contando un poquito la historia de Fabián Contreras, ¿no? Y todo lo que se tuvo que hacer y cómo se dan ese tipo de derivaciones. Bueno, realmente el trabajo se pone complejo. Y de ese trabajo complejo a la aceptación de ser precandidato a concejal, ¿cómo se llega? Mira, yo antes me presento a la audiencia. Vos me conocés, pero a lo mejor mucha gente no me conoce. Como vos dijiste, yo soy Armando Barilá, me dicen Mandy, de toda la vida, nacido y criado en Carmen de Patagones. Hace 50 años que vivo en el mismo lugar, en la calle Marcelino Crespo. Vecino de Susana. Vecino de Susana, gracias a Dios. Y me ha criado una señora, te digo criado porque siempre fue mi abuela para mí, ha criado a mi mamá y por ende me crió a mí, que fue una peluquera de años de Carmen de Patagones. Y ¿por qué te recalco esto? Porque gracias a esa señora que ha sufrido muchas cosas y siempre ha salido a flote. Y yo salí de esa cuna, o sea, del esfuerzo, del esfuerzo y de lo que es la calidad para con la gente. Porque esta señora ha hecho muchas cosas, desde peluquera, de tener chicas pensionistas, en esa época que se estilaba mucho, transporte escolar, guardería, y ha ayudado mucha gente. Y gracias a Dios he mamado eso. Ella me decía siempre, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso lo he mamado y gracias a Dios he hecho muchas cosas que siempre en el anonimato, o sea, por mi cuenta, para mi agrupación que se llama Mandy Barilá, yo siempre lo digo, yo no pertenezco a ninguna agrupación, no pertenezco a ningún partido político. Y de que ingresó el intendente Sara en el 2015, que la verdad, y él lo sabe, y le he pedido disculpas porque lo prejuzgué en su momento, porque en ese momento yo lo voté a él porque quería un cambio en Carmen de Patagones y en el partido de Patagones. Pero no por otra cosa, porque yo sabía que, en mí, te digo la verdad, yo sabía que no iba a llegar. Yo decía, este paracaidista, ¿qué va a llegar? ¿Cómo va a vencer a todo, en ese momento, al intendente que estaba con todo el circo armado? Bueno, y llegó, y llegó. Y en el 2019 me involucré más con él para que él tenga su segundo mandato porque su gestión es muy buena. Ha hecho muchas cosas en seis años que a lo mejor la gente no lo recuerda o por falta de información o por esto, pero... Y eso me alentó a seguirlo acompañando en el proyecto. ¿Me entiendes? Mandi, justo el hospital debe ser uno de los lugares que en este último tiempo ha dado más posiciones de conflicto. O sea, de la misma forma que se dio en la gestión anterior, donde un punto central justamente fue la salud. Hoy por hoy, al ser una gran cantidad de trabajadores, justo ha tocado esto de la pandemia, pero cuando no era la pandemia, fíjate vos que también las otras listas se nutren con gente de la salud, porque evidentemente es un punto de conflicto. Vos trabajás en el hospital, entonces, permítime preguntarte cómo ves ese conflicto o cómo compartís ese conflicto que se da, porque evidentemente no todos piensan de la misma manera que vos lo estás marcando ahora. Bueno, no lo pensarán, pero ojo, yo siempre, si vamos a lo que es salarial, nosotros venimos con sueldos precarizados de hace mucho, no de ahora. Yo estoy muy de acuerdo con los reclamos que se hacen, son valederos y acompaño en eso. Todos los aumentos que se han dado en este último tiempo siempre se han dado al básico. ¿Por qué llegamos a tener sueldos tan precarizados? No solo en el hospital, sino todo el personal municipal, porque siempre se manejaron las cosas en negro. Siempre se arregló con el sector o haciendo sus quintintas aparte. Entonces, cada uno arreglaba sus cosas y llegamos a esta parte, a tener sueldos muy precarizados. Yo lo entiendo, y mucho, el intendente no solo tiene que pensar en el sueldo del empleo hospitalario. Él tiene, aparte, cuando se da un aumento salarial, se tiene que dar a todos los empleados municipales. Por eso se nos comparamos con Viedma. No tenemos ni punto de comparación. Cuando ellos tienen un hospital provincial, y cuando tienen, a lo mejor, mucho menos de la mitad de los empleados municipales que hay acá en Patagonia o en todo el partido, ojo, el reclamo es valedero. Y por eso quiero llegar, a lo mejor, si llego, ¿no?, al Consejo Deliberante, tener la voz del empleado hospitalario y de los municipales, ¿por qué no?, hacia el Ejecutivo. Hay gente en el honorable Consejo Deliberante, que ha estado en el hospital, pero si vos lo ves, y de los años que tengo acá adentro, nadie movió un dedo, solo se movían cuando había manifestación y quería mostrarse para las cámaras, ¿entendés? Pero de que tengo uso de razón, nadie vino acá y nadie hasta ahora ha venido a hablar con los empleados. ¿Qué es lo que le pasa realmente? Son manifestación a la vez, corte de ruta, pero después, nada. Sí, estamos bajo de sueldo, perfecto, te lo acepto, pero vamos a hablar, vamos a dialogar. Yo tengo ahora la posibilidad de, si llego, ya te digo, de ser del mismo color político de esta gestión. Y a lo mejor tengo un plus extra para llegar al Ejecutivo. He llegado siendo un conductor de vehículos de ambulancia, y si estoy un escalón más arriba, pienso hacerlo. Eso no te quepa ninguna dura, ni para los empleados hospitalarios, ni para los municipales. Acá nos incluimos todos. Mandy, ¿y cómo se lleva el día a día en el trabajo, estando, digamos, esta diferencia idea? No hablemos de división, esta diferencia idea. ¿Cómo se lleva en el trabajo? ¿Al momento de trabajar en el hospital todo es correcto? Sí, sí. Bien, ¿qué es importante eso? No, no. O sea, acá hay que pensar, no solo en lo de uno, los problemas de afuera quedan afuera, y en el momento de laburar hay que laburar. Pero no por nosotros, sino por el paciente, ¿entendés? Mandy, como... Que es el que más no necesita. Te saca un poquito del hospital. Soy de Patagones, y como vos decís, recorres también Patagones, las calles. Hoy explicaba yo la diferencia de ser concejal y estar en el Poder Ejecutivo. O sea, el Consejo Liberante no hace obras, pero sí puede estar justamente acompañando un proyecto de obra, o puede estar presentando un proyecto para, por lo menos, decir dentro del recinto que como vecino lo ve. Dice, mirá, yo creo que acá tendríamos que apuntar, tenemos que enfocarnos. ¿Qué te gustaría poder canalizar desde el Consejo, de llegar a ser concejal, además de este trabajo para la salud? No, no, perfecto, te entiendo. En esta campaña, como en todas las campañas, uno habla de proyectos, proyectos, proyectos. Yo más que proyectos, son deseos que tengo. Si vemos que este municipio, para llegar a grandes cosas, tenemos que recurrir a mil kilómetros y gestionar a nivel nacional o provincial para traer cosas acá, me refiero a que solo dependemos de la coparticipación provincial. El recurso genuino es muy bajo en Patagones. Entonces hay que ser muy cautos cuando se habla de proyectos. No te voy a presentar un proyecto fantasmagórico para que quede en un cajón. Sí, mi deseo es mucho, hay muchas cosas para hacer en Patagones, muchas. Si hablamos de un trabajo, qué sé yo, por decirte, el trabajo joven, bueno, vamos a brindarles herramientas para que los chicos se capaciten, estudien, salgan con una salida laboral rápida. Si hablamos, bueno, sé, en espacios verdes, por decirte, vamos a ver más contenedores de basura porque ahora que se sacó el basural, gracias a Dios. Tenemos trabajo en los barrios, con las comisiones de fomento, muchas cosas. El trabajo, ahora lo que va, con esta pandemia, ya que me lo decís, el trabajo que hay que fortalecer es de la salud mental. La salud mental de todos los maragatos y de todos los integrantes del hospital de Patagones, porque esto recién empieza. La salud mental va a ser fundamental. Entonces hay que apuntalar a esas cosas, ¿entendés? Sí, bien. Bueno, Mandy, a poquito vamos a mostrar, como yo decía, lo conozco en este caso, lo escucho y por ahí tengo algunos mensajitos de amigos también, deseándoles lo mejor en este nuevo emprendimiento. Él dice muchas veces, vamos a ver si llego, porque está en el quinto lugar y sabemos que es un lugar ahí. El que gana se queda con el cuarto, quinto. Y, bueno, es una verdadera puja de lo que va a acontecer. Pero, bueno, primero vamos a hablar de esta elección espacio, que será en el próximo 12 de septiembre, y después veremos qué pasa para el resto. La primera medición la vamos a tener el día 12 de septiembre. Desde acá te mando un abrazo, te agradezco. Te deseo lo mejor y, bueno, que vivas la campaña de la mejor manera. Por ahí se puede poner un poquita espinosa. Ojalá que no sea así. No va a ser tumultuosa como en otros tiempos. Va a ser una campaña diferente. Pero, como siempre te digo, la verdad que te deseo lo mejor. Y en mí, valga el reconocimiento al trabajo que le has puesto siempre, Mandy. Así que un abrazo grandote. Bueno, gracias, Pablo. Yo, si te digo de llegar, bueno, estoy en el quinto lugar. Perfecto. Pero, ojo, si no llego, todos estos deseos van a llegar al Ejecutivo igual. Yo voy a seguir siendo el mismo conductor de ambulancia, voy a seguir siendo el mismo Mandy Barilá de Patagones. Eso no me va a cambiar nada. Llegué o no llegué. ¿Entendés? Todos mis deseos van a llegar. De alguna u otra forma van a llegar. Si llego, mejor. Pero, ¿y si no? Voy a seguir colaborando como siempre. Voy a seguir haciendo mi campaña solidaria como siempre lo he hecho. Y en silencio. ¿Entendés? Mandy, un abrazo grandote. Gracias a vos, Pablito. Hasta luego. Cuídate. Gracias, igualmente. La palabra de Armando, Mandy Barilá. Bueno, la verdad que más de uno, viste que uno al chofer de la ambulancia y al bombero que maneja, uno siempre lo mira. No sé por qué a uno le presta mucha atención. Pero como él decía, no somos choferes de ambulancia. La verdad que son profesionales en el manejo de vehículos de la salud. Pero, y como él, por supuesto que hay muchos. Yo hablo de Mandy porque es justamente uno de los candidatos que está en la lista que acompaña a Julio Constantino. La lista oficialista. Pero el reconocimiento para todos ellos que están. La verdad que no sé si ahora hay... Había leído en Río Negro, pero acá en Patagones todavía no tenemos una chofer mujer, ¿no? No, en la ambulancia no lo veí. Esto no lo sé. Tranquilamente podrían serlo. Simplemente por el hecho de decir que no lo sé. Pero el reconocimiento para todos ellos. Bueno, hay también un representante de la salud en una de las listas. Como decíamos recién, esta es la lista que comanda el intendente José Luis Ari. Que tiene en el primer lugar a Julio Constantino. Quinto lugar para Armando Mandy Barila.